Agüita fresca que traigo yo Para el verano de tu corazón Agüita fresca que traigo yo Para el verano de tu corazón Lo que te traigo te lo guardo yo Aquí en mi pecho y en un rincón Agüita fresca que traigo yo Para el verano de tu corazón Agüita fresca que traigo yo Para el verano de tu corazón Y este cariño vida que es un tizón Pura candela pa' tu fogón Agüita fresca que traigo yo Para el verano de tu corazón Agüita fresca que traigo yo Para el verano de tu corazón Dulce besito de papelana Para el verano de tu corazón Agüita fresca que traigo yo Agüita fresca que traigo yo Para el verano de tu corazón Fresca fresca que traigo yo Para el verano de tu corazón Agüita fresca que traigo yo Para el verano de tu corazón Agüita fresca que traigo yo Para el verano de tu corazón Dulce crítica que traigo yo Agüita fresca que traigo yo Agüita fresca que traigo yo Para el verano de tu corazón Agüita fresca que traigo yo Para el verano de tu corazón Y este cariño vida de agua limón Para el verano de tu corazón